Así es, tenemos una muy buena noticia porque les vamos a presentar a la pequeña Valeria, una niña de ocho años que acaba de ser dada de alta tras vencer al nuevo coronavirus. Y mírenla aquí, muy feliz ella porque ya se va a ir a casa a reunirse con toda su familia. Ella ha estado cuatro días en la unidad de cuidados intensivos y ha sido la paciente más pequeña en ser tratada en este hospital, quien tuvo que estar internada también en UCI de adultos. Vamos a conocerla, Valesca, ¿cómo estás? Felicitaciones por haber ganado esta batalla. ¿Qué le tendrías que decir a los niños que de repente se encuentran en su casa y que quieren salir ya a la calle a exponerse al contagio del virus? Que no salgan porque les puede dar el COVID y nosotros no queremos que les den el COVID. Vale, cuéntanos porque tú has tenido un amigo que te ha acompañado y te ha dado fuerzas en todo este proceso, ¿por qué has tenido que estar alejada de tus papis? ¿Cómo la pasaste? Y preséntanoslo, por favor. Es mi peluchito, mi peluchito. Lofi. ¿Cómo se llama? Lofi. ¿Qué le tendrías que decir a los doctores y a las enfermeras que te han estado cuidando también todo este tiempo? Qué gracias por cuidarme mucho. Muy bien, Valesca, muchas gracias. Es una niña muy tierna, muy feliz. Estamos acá con su mamá, Samui. Y nos va a contar un poco cómo ha sido esta historia. Brevemente, por favor. Claro, ha sido muy fuerte por lo mismo que estuvo internada en UCI, pero estoy muy agradecida con los doctores, con las enfermeras, por todos los cuidados que le dieron a mi hija y por entregarme la sana y salva. Siempre confiando en Dios y poniendo a Valesca en nombre de Dios para que pueda sanarse y me la entregaron sana. Y estoy muy agradecida con todos, de verdad. Muchas gracias. Bueno, hay que hacer hincapié en esta historia porque Valesca tuvo a un familiar enfermo de COVID en casa y es ahí donde ella contrae la enfermedad. Claro, no. En sí fue porque la sacamos a matricularla al colegio y parece que en todo este paso la agarró ahí el COVID. Pero se presentó como una gripe, se presentó como un catarro. La llevamos al hospital, bueno, a la pediatra y de ahí la trajimos al hospital porque no podía respirar y le hicieron la tomografía y ahí los doctores nos dijeron que tenían que pasar la UCI para salvarla. O sea, sí teníamos miedo desde el principio, pero sí, sí, claro, gracias a Dios sí se salvó y sí. Y aquí hay un mensaje muy importante que los niños dependen de sus padres y de ellos, de los padres, de la responsabilidad que ellos tengan de no sacarlos a la calle, de no llevarlos a lugares con aglomeración. Es muy importante porque estamos arriba... Ni siquiera a las tiendas, ni siquiera al parque, ni siquiera a dar una vuelta porque no sabemos en qué minuto se pueden contagiar, como le pasó a mi hija, le está pasando a varios niños y es lo más horrible que ellos sufran. Y vamos a conversar con los doctores que han atendido a Valesca. Muy buenos días, estamos con el doctor Jorge, él es jefe de pediatría de acá del hospital. Coméntenos, por favor, el mensaje importante para los padres de familia que tienen a sus pequeños y que están en riesgo. Buenos días con todos, soy el doctor Jorge Gómez, de la emergencia pediátrica del hospital Almenara. En el caso de Valesca, hoy tenemos la alegría de darle de alta. Es una paciente que ingresó en estado crítico el día 13 de marzo con un gran distrés respiratorio y por todas las características clínicas era compatible con neumonía por coronavirus. En conjunto con la UCI de adultos, se coordinó el pase de la paciente para UCI ya que por sus características iba a requerir de todas maneras una unidad de cuidados intensivos. Y en el trabajo conjunto se logró que Valesca pasa a una cama UCI y ahí, gracias a Dios, logró su recuperación, logró superar la enfermedad. Sin embargo, hay una característica importante en ella. Valesca es una niña con obesidad. Entre los factores de riesgo más importantes que tenemos tanto para los adultos y ahora para los niños es la obesidad. La obesidad es una enfermedad que tiene como característica que cataliza otro tipo de enfermedades. Doctor, muchísimas gracias. Y también estamos con la doctora Rosaluz porque este ha sido un trabajo conjunto. Valesca estuvo en UCI de adultos y ya tuvo que ser trasladada a esta unidad por la emergencia. Por favor, coméntenos cuál es el mensaje a todos nuestros televidentes para prevenir esta enfermedad y cuál es la situación ahora en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ustedes escuchan? Buenos días. Las unidades de cuidados intensivos están todas llenas. El esfuerzo de los profesionales es sumamente gran. Y si las unidades de adultos están escasas, las unidades de niños todavía son más escasas en nuestro país. La medicina intensiva pediátrica tiene muy pocos elementos en nuestro país. Es una especialidad propia y hemos tenido nosotros que hacer un esfuerzo conjunto con UCI pediátrica, con pediatría de emergencia para sacarla adelante. Los niños pueden enfermar tan gravemente como los adultos y por lo tanto necesitamos mantener las medidas, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, quédese en casa lo más que pueda. Bien, doctora, muchísimas gracias. Entonces, esta es la información que tenemos desde el Hospital Guillermo Almenare y se despide Valesca ya acá de todo el equipo asistencial que ha cuidado de ella en todo este tiempo y ya se va para casa a reunirse con toda su familia. Retornamos a estudios. Nos sentimos muy felices por Valesca, por su pronta, además de incorporación y a sus actividades con su familia. Gracias, Daniela Salazar, por esta linda historia.